Unidad número 3. Desarrollo de estrategias de marketing. La unidad número 3 comprende los siguientes temas. Selección de mercados objetivos, objetivos de marketing, posicionamiento, estrategias del marketing mix, indicadores, KPIs y simulador de marketing. Selección de mercados objetivos, en esta presentación y en este capítulo vamos a comprender cómo elegir un mercado objetivo, cuáles son las herramientas y criterios básicos para la selección del mercado meta. Es importante indicar que los mercados son atractivos, estos mercados atractivos generan rentabilidad para el negocio. Entonces, a continuación explicaremos en qué consiste un mercado y cuál es el proceso para seleccionar un mercado objetivo. Para Philip Kotler, el mercado meta es aquel que sirve como la parte del mercado disponible calificado que la empresa decide captar. Un mercado, como ustedes saben, estimados estudiantes, es aquel punto geográfico que converge en dos fuerzas, la oferta y la demanda. Entonces, el mercado, lógicamente a la cual una compañía desea ingresar, tiene que ser muy atractivo. ¿Atractivo por qué? Porque el mercado, si es un mercado disponible, como dice Kotler, es aquel mercado cuyo consumidor tiene la capacidad de poder comprar un producto y además está interesado en comprar el producto. Y es por ello que, al seleccionar un mercado, tenemos que evaluar una serie de factores del punto de vista del consumidor, del punto de vista del crecimiento o de la demanda de ese mercado, la aceptación de los precios de ese mercado, por ejemplo, la competencia, los factores macroeconómicos, que influyen directamente en el campo competitivo, diríamos, de la industria. Es por eso que el mercado es importante puntualizar y decir que este mercado realmente es atractivo, pero ¿cuáles de los mercados que encontramos es el que genera mayor nivel de atractividad? Es por ello que existe una herramienta que se llama la selección de mercados objetivos, en la cual está comprendido en esta unidad. Entonces, conociendo ya los conceptos del mercado objetivo, según Kotler y Armstrong nos indica que consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades y o características comunes, a lo que la empresa u organización desea servir. También conocido como Target, entonces, aquel mercado objetivo es a cual las compañías, empresas, a través de productos y servicios, van a generar valor. O sea, la propuesta de valor va a estar orientada a este público objetivo, al cual deseamos servir, deseamos satisfacer sus necesidades. Estanton, Edsel y Walker nos dicen que el mercado meta como el segmento de mercado el que una empresa dirige su programa de marketing. Es importante aquí señalar, entre Kotler y Estanton, un tema importantísimo que viene a ser que el mercado tiene que ser homogéneo. ¿Qué quiere decir un mercado homogéneo? Que cuyos consumidores tienen que tener las características comunes, características similares. Hemos visto en la parte de la segmentación de mercados, correcto, la parte geográfica, demográfica, psicográfica y conductual, que van a ayudar, lógicamente, a determinar el segmento de mercado al cual yo voy a dirigir mis estrategias de marketing y, evidentemente, el mercado objetivo al cual yo voy a apuntar. Entonces, es clave para poder, lógicamente, formular lo que pensamos. Tanto en producto, lo que pensamos en precio, estrategias de comunicación y, sobre todo, en estrategias de canal de distribución para llegar, diríamos, con competitividad a este mercado objetivo. En esta presentación, explicaríamos los criterios básicos para seleccionar un mercado objetivo. Como vemos, hemos visto en la presentación anterior, el mercado objetivo es aquel mercado de interés para los expertos en marketing que permita, pues, dirigir sus estrategias de mercadeo. Entonces, el mercado objetivo es al cual deseamos servir. Pero, la pregunta es, ¿pero cuál de los mercados va a ser atractivo para mi producto y los servicios? Yo quiero ingresar, por ejemplo, a tres mercados. Entonces, ¿cuál de los tres mercados yo voy a elegir? Por eso existen criterios importantes que tenemos que evaluar en un mercado. Entonces, la atractividad de un mercado, ¿correcto?, está orientado, en primer lugar, como criterio inicial en esta presentación, es definir claramente el tamaño actual del segmento de mercado. Y cuando hablamos del tamaño de mercado, hablamos de la cantidad de unidades, ¿correcto?, de producto o servicio que se están demandando en un mercado. Hay una fórmula que nos explica, que dice que el tamaño de mercado es el público objetivo por el consumo. Entonces, este mercado puede ir creciendo de año en año. O sea, hay una tasa de crecimiento anual, como también puede haber una tasa de decrecimiento. Va a depender de muchos factores del entorno, va a depender del consumidor mismo, va a depender de la capacidad de ingreso que tiene el consumidor. Muchos factores que involucran realmente de que el consumidor va a comprar o no el producto. Entonces, el tamaño de mercado se define como la cantidad de unidades que se están demandando en un segmento de mercado. Punto número dos, hablamos del potencial de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que un mercado de aquí, de repente, en el mediano plazo, puede ser un mercado, diríamos, potencial para que el consumidor realmente pueda comprar un producto y o servicio. Vemos que hoy en día muchos productos como el tema de la moda, el tema de la tecnología, ha ido creciendo. Y hoy en día, en pandemia, según el COVID-19, vemos que los sectores que han crecido fuertemente, ha sido el sector de los alimentos, el sector, por ejemplo, de la venta de productos de limpieza, limpieza para lograr los desinfectantes, estos productos de aseo personal, medicinas, entre otros. El servicio, por ejemplo, de entrega a domicilio, el delibre, ha tenido un crecimiento importante. Entonces, hay que mirar en los mercados el potencial también de crecimiento para poder ingresar. ¿La competencia será importante? Creo que sí, la competencia es importante porque hay que evaluar los factores claves de un servicio. Los factores claves, por ejemplo, si yo deseo ofrecer un producto, respecto a qué están haciendo los competidores. ¿Tendrán mejor propuesta de valor? ¿Desarrollarán mejores estrategias publicitarias? ¿Tendrán mejor, diríamos, están mejor definidos en sus segmentos de mercado? ¿Tienen precios competitivos? ¿Sus canales de distribución son bien adecuados? Entonces, ¿qué está haciendo la competencia en este sector de la industria en el cual también tengo que analizar? Porque yo no estoy solo. Están las empresas compitiendo en el mercado. También tiene que ajustarse a la compatibilidad, o sea, ser compatible con los objetivos también de la organización. Tiene que ser compatible con los objetivos de mercadeo, con los objetivos financieros que estos empresarios están, diríamos, determinando. Todo esto tiene que estar alineado a la visión del negocio, es muy importante, a la estrategia del negocio, es muy importante. Entonces, hay una metodología que vamos a sustentar en el curso, que es una herramienta para poder seleccionar un mercado objetivo. Entonces, tenemos tres mercados en la cual hay matrices que hay que desarrollar bajo los criterios que se investigan con datos estadísticos. Hay un proceso de ponderación, de calificación, de tal forma sale una matriz competitiva que define realmente qué mercado es más atractivo para nuestro producto y o servicio. Esto está comprendido en la unidad número tres en lo que se refiere a selección de mercados objetivos. Objetivos de marketing. Los objetivos de marketing nacen de un diagnóstico situacional. Nacen después de haber realizado una investigación de mercado. Estos objetivos de marketing tienen que ser medibles. Tienen que cumplir los objetivos SMART. Estos objetivos están orientados básicamente en que el objetivo debe ser realista, debe ser medible, debe involucrar un tiempo, debe contemplar una cantidad. Es por ello que existen dos tipos de objetivos de marketing que vamos a definir. Los objetivos cualitativos, que miden la cualidad de un producto y un servicio. O los objetivos cuantitativos, que básicamente el tema de cantidad. Aquí hay algunos ejemplos, que esto vamos a trabajar bastante en el curso, a través de propuestas, de talleres. Tenemos como objetivos cualitativos, por ejemplo, mejorar la imagen y prestigio de la marca. Aumentar la notoriedad de la marca o fidelizar a los clientes. Estos objetivos que miden la cualidad, diríamos, de un producto, la cualidad, puede medir también la imagen corporativa, por ejemplo, de una organización. Porque la imagen también representa un atractivo para el consumidor. Y los objetivos cuantitativos ya involucran un tema, diríamos, de un espacio de cantidad, se podría decir. Como estos ejemplos. Incrementar las ventas en un 20% respecto al año anterior. Entonces aquí tenemos un objetivo que es medible. Los objetivos tienen que ser medibles porque involucra, por ejemplo, un indicador, una meta propuesta, que es un 20%. Involucra el año, o sea, el tiempo, en este caso. Entonces los objetivos se redactan de una forma infinitiva, con verbos AR, ER, IR. Entonces acá tenemos que el segundo objetivo, por ejemplo, cuantitativo es incrementar la participación de mercado en un 15%. Y si le ponemos nosotros el tiempo, puede ser incrementar la participación de mercado en un 15% en el año 2021, respecto al año 2020. Entonces ahí estamos definiendo un objetivo SMART. Aumentar en un 10% el número de clientes en el mercado meta. Entonces vemos que los objetivos de marketing tienen que ser claves para poder realizar nuestras estrategias de marketing. Porque después de objetivos, tenemos que hacer las estrategias, que es el medio para lograr estos objetivos. Indicadores KPIs. También conocido como Key Performance Indicators. Una gestión de marketing no puede estar ajena a la medición. Es importante que toda gestión que se haga a nivel corporativo, o a nivel de marketing, u otras áreas de la compañía, sean medibles. Una buena gestión es una gestión por objetivos, pero que sean medidos por indicadores. Por eso que son indicadores aquellas variables, métricas o factores, unidades de medida, que nos permitan medir los objetivos de marketing dentro de un plan de mercadeo y o marketing del negocio. Indicadores que podemos encontrar, por ejemplo, los objetivos de marketing. Un indicador podría ser el porcentaje de participación de mercado, por ejemplo. El nivel de ventas, dentro del punto de vista de captar objetivos de ventas. Fidelización de clientes. Entonces, ¿cuál es el indicador que mida la fidelización de clientes? O sea, ¿qué cantidad de los clientes actuales están fidelizados? O sea, porcentaje de fidelización de clientes, número de clientes fidelizados, por ejemplo. Entonces, hay muchos indicadores que vamos a conversar y trabajar durante el curso. Desde el punto de vista del marketing digital, podemos encontrar indicadores, por ejemplo, el nivel del tráfico en la web o el porcentaje de clientes influenciados por el marketing de contenidos. O número de emails, por ejemplo, que llegaron al consumidor o número de emails que lograron visualizar nuestra presentación o nuestra información, diríamos, en la cual estamos dirigiendo este público objetivo. Entonces, indicadores o KPIs, correcto, es importante. ¿Y cómo se propone un indicador? Se puede proponer a través de una tasa, un porcentaje, un nivel de, un grado de, un número, correcto. Eso va a depender de qué cosa es lo que deseamos medir. Por ejemplo, un punto importante al final de un plan de mercadeo es evaluar financieramente si el plan de marketing va a generar niveles de rentabilidad. Entonces, ahí existe un indicador importante que es el ROI de marketing, por ejemplo. Entonces, esto vamos a visualizar y vamos a puntualizar mucho más en el curso. Estrategias del marketing. Una vez definidos los objetivos de marketing, vamos a trabajar sobre la base de cuatro estrategias de marketing. Según lo plantea en su libro El plan de marketing y la práctica de José María Sáenz de Vicuña. El primero de ellos corresponde a las estrategias de cartera. Aquí se trabaja sobre la base de analizar la matriz Boston Consulting Group, esta matriz BSG, que comprende, pues, los productos interrogantes, los productos estrella, los productos vaca lechera o los productos perro. Se analiza sobre la base de tener bien claro dos criterios fundamentales. La tasa de crecimiento del mercado, correcto, y la participación relativa del mercado. Entonces, sobre esos dos factores importantes se identifica, correcto, si los productos que yo voy a ofrecer al mercado o que estoy ofreciendo en el mercado son productos interrogantes o son productos estrellas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, nosotros un producto cuyo mercado es alto y hay un nivel de crecimiento del mercado que es alto y hay una baja participación del mercado, evidentemente será un producto interrogante. ¿Y por qué es importante la estrategia de cartera para poder desarrollar, proponer estrategias de marketing si es un producto interrogante? Interrogante, ustedes saben, es un producto que recién se está lanzando al mercado, es un producto introductorio en el cual hay que invertir mucho en programas de comunicación, en estrategias de posicionamiento, en dar a conocer mejor el producto en el mercado, las ventas todavía son bajas. Entonces, la estrategia de cartera va a permitir que una empresa que tenga un portafolio de productos, correcto, poder identificar qué producto se encuentra en qué cuadrante, si es estrella, si es blanca lechera, de tal forma que podamos desarrollar estrategias de marketing de una forma mucho más adecuada. La segunda es la estrategia de segmentación de mercados. Una vez que tengamos definido los segmentos de mercados con ciertas características, hay que evaluar si el segmento está en ascenso, está creciendo, qué parte de o qué porcentaje de mercado es de segmento. Pero, importante es, cuál es la propuesta de valor, diríamos, o qué es lo que estamos ofreciendo como producto y servicio que se adapte a la segmentación de mercados. Entonces, tenemos que identificar estos segmentos, cuál es el mercado estratégico, cuál es el mercado prioritario, cuál es este segmento, diríamos que tenemos que tomar la decisión de poder priorizarlo, para poder desarrollar las estrategias de marketing adecuadamente, para poder nosotros encaminar nuestros productos que calcen a esta necesidad del público objetivo. La tercera es la estrategia de posicionamiento, es cómo llegamos a la mente del consumidor. Llegamos con nuestro producto, con los beneficios del producto, con la calidad, llegamos con el servicio que le damos, llegamos tal vez con el precio, con el personal quien está trabajando realmente para lograr una buena interacción con los clientes. Entonces, ¿cuáles son las estrategias fundamentales, importantes que tenemos que trabajar? Aquí desarrollaremos un mapa de posicionamiento, diríamos un criterio en el cual tenemos que trabajar para que el producto realmente llegue, como decíamos, a la mente del consumidor. La parte número cuarta viene a ser estrategias funcionales, que es las 4 P's del Marketing Mix. Una vez que hemos definido los objetivos de marketing, y anteriormente hemos hecho el análisis situacional de mercado, hemos evaluado las características de las 4 P's del marketing respecto a la situación actual en relación a la competencia, y es momento de desarrollar el marketing táctico. No olvidarse, primero hacemos el marketing estratégico, es que es recopilación de la información. Y ahora trabajamos en el marketing táctico, que vienen a ser las acciones estratégicas, las propuestas, correcto, innovadoras, nuevas, que tenemos que desarrollar a través de producto, precio, promoción y plaza. Y si hablamos de servicios, ya concentramos las 7 P's del Marketing Mix, que corresponden pues a estas 4 P's que conocemos, sumado la P de personal, el proceso del servicio, y la última es el tema de la propiedad, que implica las evidencias físicas que tenemos que considerar en un servicio. Entonces, son 4 estrategias claves que se va a trabajar, diríamos, en el curso, en esta unidad número 3. Muchas gracias por participar en la unidad número 3. Nos vemos en la unidad número 4.